De mi parte, sigo recordando cuando tomaba tus manos La vida se me está yendo pensando Solo en ti No por olvidarte Estas ganas de unir a buscarte Todo está rico si tú estás Si estás de ti No quiero ir así no es contigo Contigo, contigo Contigo, contigo Contigo, contigo No quiero ir así no es contigo Contigo, contigo Contigo, contigo Contigo, contigo No quiero vivir así no es contigo Me dicen que es grave Hoy no te tengo y las palabras no me salen Están presas en mi corazón y tú lo sabes Yo te quiero a ti No necesito a nadie Eh, 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 eh Puede llamar al celular Tú no me contestas Pensajes al bien No tengo respuestas Me daño la mente Por saber tú qué piensas Tú eres para mí Tienes que darte cuenta No necesitan No necesito a nadie No necesito a nadie No necesito a nadie No necesito a nadie Tienes que darte cuenta Como fue que antes no te vi Y no quiero ir sin más Contigo, con, contigo, eh Contigo, con, contigo, eh Contigo, con, contigo, eh No quiero ir sin más Contigo, con, contigo, eh Contigo, con, contigo, eh Contigo, con, contigo, eh No quiero ir sin más